Música Un rinconcito de Cuba se vino para el Centro Histórico de San Salvador y al son del Cha 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 fuimos recibidos para conocer un poco de este nuevo proyecto. Música El antiguo edificio París Volcán, construido en el año 1921, es ahora sede de este restaurante, que fue inaugurado en el mes de febrero del año 2020. Música Con la idea de ofrecer un espacio diferente a los salvadoreños, donde se pueda conocer acerca de otra cultura y disfrutar no solamente de su gastronomía, sino de su música, es que Cha 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 surgió. Su decoración se ve muy bien ambientada por diferentes estampas que representan la diversidad cultural de Cuba. Música Sabemos que Cuba es un país considerado con ritmo y mucha fiesta, y es por eso que no pueden faltar los tragos y cocteles, auténticos cubanos. Música Entre ellos podemos mencionar las tres opciones más solicitadas. Música Un refrescante mojito cubano, Música El cuba bella, Música Y el trago más conocido del país, el cuba libre. Los invitamos, ¿verdad?, para quienes gusten a venir a conocer el pedacito de Cuba en El Salvador, ¿verdad?, que puedan disfrutar estos icónicos tragos, inclusive otros tragos adicionales, por ejemplo, como el tequila sunrise, un cubanito, una cubata, están totalmente invitados. Estamos abiertos para todo público, ¿verdad?, cuando ustedes quieran venir y puedan disfrutar en familia. Y también los invitamos para nuestros fines de semana cha-cha-cha. Si usted es de las personas que gusta bailar y pasar un buen momento, los invitamos los días, viernes, sábado, para que puedan venir a disfrutar de nuestra pista de baile. Música En cuanto a su deliciosa gastronomía, cha-cha-cha, nos trae a El Salvador deliciosos platillos del Caribe. Le comento que el plato nacional de ese país se llama ropa vieja. Este es el nombre que se le da a la carne deshilada, acompañada con sus condimentos y vegetales. Música Pero también puede degustar el delicioso abuelita linda. Música Se trata de cerdo asado bañado con una deliciosa piña agridulce. Música Y así muchos otros platillos que le harán viajar con el sabor cubano. Música Y después de haber disfrutado de la gastronomía, usted decirle si solo observa o se atreve a disfrutar de los diferentes ritmos caribeños que ponen en restaurante cha-cha-cha. Música Le comento que de jueves a domingo podrá disfrutar de shows en vivo con artistas salvadoreños. Música El domingo otra vez tenemos lo que son canciones de boleros del recuerdo. Entonces por lo tanto hay una gran variedad especialmente para las personas más quizás le apuntamos a las personas contemporáneas, ¿verdad? Los que son arriba de 30, 40 años que les gusta bastante este tipo de lugares. Este, pueden, después del tráfico y de todo lo que pasa en San Salvador, acá tenemos un lugar donde lo recibimos y puede disfrutar. Música Así que ya sabe, si desea conocer una cultura diferente sin ir tan lejos, venga y disfrute en restaurante cha-cha-cha. Para este es El Salvador, Brenda Granados. Música Música Música